Música Pues buenas tardes a todos, de parte de los que estamos sentados que hablaremos un poco acerca de las hijas de la niebla de Namik Dokle que ha venido de Albania expresamente a presentar el libro conjuntamente con María, que lo acompaña, que es la traductora del libro y bueno, a Vicente lo conocéis todos, el profesor y traductor de la universidad y organizador entre otras cosas de la jornada de traductores y del máster de traducción también de la UMA y quizá a mí no me conozcáis, yo soy Antonio Ruiz soy el editor de Ginger Ape Books en realidad, que es una editorial malagueña y en este caso, claro, me encuentro aquí presentando un libro que es de otra editorial que es Dos Sicilias Re realmente lo hago como editor al cargo o editor invitado de la edición en este caso, porque Dos Sicilias, más que una editorial es un ecosistema de trabajo es un ecosistema editorial que lo que hace es juntar a traductores, autores y editoriales para que entre ellos puedan sacar, digamos, el libro que mejor consiga su propósito en este caso nosotros veníamos de traducir un libro de un autor albanés que se llamaba La ética de las estrellas matutinas de Rubio de Guevara y lo habíamos traducido también con María que de ahí viene mi relación con María y debido a eso, pues un poco nos encargaron a hacernos cargo de este libro que en realidad es su primer libro, además es su primer libro bajo su propio sello porque es verdad que han hecho otras cosas para otras editoriales así que muy de enhorabuena porque presentamos el libro es el primer libro del sello con su propio sello Dos Sicilias Re no Editorial es el primer libro que se traduce de Namik Doble en español además Namik es también traductor también tiene su faceta de traductor aunque realmente todo escritor a su vez es traductor pues un traductor de la realidad pero él hace las dos funciones profesionales Vosotros sois una editorial casi clandestina y tratáis de haceros más clandestino todavía con esta red de colaboraciones que además no es accesible con dos Sicilias Re no Editoriales es casi esotérico pero bueno, está bien esta novela es una novela realmente interesante desde luego porque habla de un periodo de la historia y de una gente, de un pueblo, de una etnia de Gora, de los Goranos que se encuentra en los confines de Albania Kosovo, o Kosova como decís en albanés y Macedonia del Norte que es un pueblo de habla eslava y religión musulmana que todos los pueblos circundantes pretenden hacer lo suyo serbios, buroneses, macedonios, búlgaros pero que ellos mantienen su personalidad lingüística y cultural y yo diría que es sentimental por eso cuando se le reconocen en cualquier lugar dicen tú eres nuestro y nuestro autor pertenece a ese grupo étnico y bueno, la historia es muy interesante desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de la historia de esa región de Europa y es una historia también llena de emoción y de ternura diría yo francamente la recomiendo yo soy una vieja roquera que en el año 80 mi partido comunista de España marxista-leninista con mi compañero Ramos Sánchez Lizarralde nos vamos a Albania a trabajar en Radio Tirana y hoy en la editorial Tendentori que hacía libros políticos horrorosos libros políticos porque eran de Enverolla y de esas traducciones sí que eran espantosas entonces allí es conoces Albania Sabes Albania y Ramón cuando vuelve en el 84 viene con la intención de empezar la traducción literaria porque no existía empieza la traducción literaria el castellano desde el Albanese en el año 87 había solo dos novelas de un gran traductor pero desde el francés de un doble traducción entonces sin diccionarios teníamos el diccionario de la Academia Albanesa que es del 80 el diccionario que se manejaba era un diccionario de francés albanés sin nada hay que inventarse la traducción literaria desde el albanés el albanés como el griego y como el armenio es una lengua de tronco único encima eso o sea faltaría y entonces claro Ramón Sánchez es el que hace digamos la traducción de sobre todo de Cadare que es el más conocido pero Ramón Sánchez dice Arralde se le ocurre morirse en 2011 bien vale se muere en 2011 y durante su enfermedad lo que hacemos es firmar los contratos juntos porque yo estaba en la pelea vecinal yo estaba con mi compañero Manolo que está allí en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos luchando contra la especulación urbanística lógicamente estaba leyendo el albanés pero yo no estaba en esta película y hay otro compañero por cierto que se murió el domingo que tradujo tres novelas de Cadare el problema es que somos los españoles que fuimos como militantes allí que al año de estar allí supimos que no era el único país socialista del mundo sino que si hubiéramos hecho lo que en España nos habían fusilado en la pelea los que empezamos con la traducción literaria pero bueno Ramón porque digamos que era su inclinación y yo pues un poco cae el sangre y dice bueno y por eso lo que me dice Antonio y lo que me dice Vidente alucino porque efectivamente a ver una cosa es que si yo no estuviera segura por lo menos de que mi trabajo no que sea lo que dicen ellos maravilloso sino que que está bien la traducción yo no publico nada ni traduzco eso es evidente o sea uno tiene su orgullo y mucho pero claro de pronto es que dices y que o sea la voz de cuando se muere Ramón se explica un compañero traductor el colega que era el presidente de la asociación traductora antes que tú Carlos Fortea se ha muerto la voz de las vanes en España imagínate todos estos todos estos autores dicen madre se acabó claro y el español es que es una lengua de muchos millones y entonces digo no 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 a ver que me ha desquietado a mí este muerto Ramón me ha dejado de amanete el amanete es la última voluntad y encima me había vendido sin preguntarme a las editoriales María sigue con esto bueno una herencia una herencia vale sí y entonces el problema es que no hay nadie más no es que sea yo la única porque es que y yo estoy tratando de reclutar alguien que oye que me voy a extinguir yo también que me extinguiré tú tienes cuerda para rato no pero cuidado yo estaba a mi bola en el movimiento vecinal peleando y luego estaba yo a mi bola muy bien en mi aldea o sea me he retirado como del mundanal ruido como como Fray Luis de León estoy yo y yo vivo en una casa que es licea de mis padres en medio de un prado de media hectárea mis vecinos son vacas caballos pájaros y de pronto en marzo del año pasado me llega un un correo que vamos a hacer una reunión de traductores en Gijón y que des tú que la charla y yo que digo pero este señor me saca a mi de mi aldea y mira donde estoy en Málaga bueno eso me encanta estar en Málaga pasando por Madrid pasando por Madrid y fue en la Braga entonces bueno claro yo no hombre a ver cuando él ha dicho efectivamente hay una terminología es que cuando yo digo Barganal que existe en Asturias y en castellano es que las cercas que tienen ellos es un Barganal que son no es una cerca ni es un Barganal entonces los Barganos son los palos de madera cortados a hacha que se tiene y el alfa ya es que es que tenemos miles de palabras que encima yo cuando veo el Sheik en lugar de Jeke en inglés me pongo de los nervios y si tenemos un Jeke aquí tenemos Jekes desde incluso y un Baja claro un Baja bueno Pachá también se admite en la RAE pero tenemos Baja y tenemos Jekes y tenemos de todo pues Minare en vez de Minarete claro claro tenemos de todo o sea tienen estos ocho siglos aquí enseñándonos y no y otra cosa fíjate eso me encanta porque todo el mundo la tiene que buscar en el diccionario eso sí que me vengo yo el Ataifor la mesa cuando decimos se pone la mesa la mesa se cogía y se ponía decimos poner la mesa ahora era la mesa redondita que la cogías y la ponías o una bandeja grande y eso está en nuestro diccionario y lo han usado y supongo en Andalucía más todavía entonces el problema es que yo creo que te pasa a ti o a los traductores tú ves la imagen la ves o sea yo lo que necesito cuando traduzco veo la imagen digo y ahora tengo que ni siquiera es la equivalencia a veces digo tengo que traducir este ambiente o lo que sea eso eso la elaboración es que si y además los traductores somos un desastre porque de pronto tú esto lo estás viendo que sale y dices y como se te acostaría como se te acostaría y no te sale no te sale bueno no sé por qué en qué jardín me he metido porque me he metido en un jardín pero bueno digo a la truquera entonces en Amik y en Amik Doble yo le he bueno os he conocido a todos más o menos a la vez en este estén volados de que me habéis sacado de la aldea incluido en Amik en Amik yo no le conocía o sea es una amiga que dice porque claro además si lo hubiera conocido hubiera tenido yo problemas porque en Amik voy a decir veréis dónde tenía yo problemas lo vais a entender porque yo soy una vieja roquera y además ya os dije cómo fui yo al baño él cursó las carreras de economía agrícola y periodismo y trabajaba como director del periódico del sindicato vertical para entendernos albanés que sean las uniones profesionales de Albania el sindicato del partido del trabajo de Albania trabajó durante cerca de 20 años como periodista y redactor jefe de dos diarios de los más importantes de Albania y tras la caída del régimen dictatorial desarrolló su carrera política principalmente la diplomacia parlamentaria como representante albanés en organismos internacionales y fue presidente y vicepresidente del parlamento albanés y viceprimer ministro de Albania con el PSOE de Albania o sea vais pillando eh si que lo que lo vais va de retro satanás en los años 90 siguen tres cursos de especialización en lengua cultura y política española dos de ellos en la puntutense de Madrid y el tercero en Estrasburgo pero él era ya autor de libros de relatos de cuentos publicados en los años 70 desde entonces escribe aparte del periodismo es premio nacional internacional de teatro y ocho de sus trece obras teatrales que cubren el periodo 72-2015 se llevan a escena en los principales teatros albaneses es autor de seis dramas radiofónicos que era lo que mi madre escuchaba ¿os acordáis de también? y de centenares de artículos y de tres novelas tres novelas luego de más pero de tres novelas Las hijas de la niebla que es esta primera Las flores del fin del mundo y Los días del murciélago que ahora explicamos lo del murciélago que es maravilloso que conforman el tríptico la saga de Gora que es por Gora y el Goranche es un idioma que no se escribe es oral efectivamente es una lengua eslava pero trufada de palabras del turco y del albanés y digamos que la primera saga sobre Gora los Goranos y esa pecuridad que tiene está en estas tres novelas de Namib es autor asimismo de la novela La cólera en tiempos del amor y COVID 1984 que se publicó en noviembre del pasado año 84 perdón sí 84 sí es la de Orwell vamos es la de Orwell eso publicada en noviembre del 22 es traductor literario de español y de serbocroata no de serbio de croata y de bosniaco porque ahora con el nacionalismo ya no hay serbocroata sino que cada uno y de serbio ya tiene tres idiomas mal aparte de saber frances y saber y saber y saber fue ganador en Belgrado del Círculo de Oro por un volumen de aforismos y ha traducido numerosos ensayes de Gabriel García Márquez ahí nos pegamos porque dice que García Márquez yo digo que Juan Rulfo poemas de Neruda y la última que ha traído de Albania el otro día es Los besos en el pan de Almudena Grandes que se la hemos llevado a como se llama a García Montero el otro día es el segundo Namik Docle el escritor el que es amigo mío porque antes hubiéramos estado hostias eso me lo explicara ya lo sabía ya ya para que veáis o sea a ver que no no habíamos cambiado el mundo lo hemos pelado para cambiarlo pero por lo menos que en el mundo nosotros porque ya vais viendo por donde bueno algunos me conocen ¿verdad Manolo? no sé de momento eso Namiku Namiki curioso en su zona de Amán Namiki que suena como muy hola ¿Namiki? sí es Namiku el Namik no, no Namik es el bien determinado Namiku determinado el Namik en el norte de Albania se dice Namiki en el sur Namiku pero el nombre Namik Mik es amigo en albanés el Nam es un artículo no 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 Mik amigo y el Nam no es artículo no es eso no es que como se descrita se descrita todo puede ser determinado indeterminado si en un sentido tiene toma amigo toma amigo toma este libro amigo Namik yo creo que te toca y luego ya que no es lo que no es lo que que me toca a mi te toca a ti te toca ya que no eres político te toca o la política o la política si si de habla y hoy María venimos de una presentación que había en una sala grande de institutos cerrantes con con dos embajadores con importancias con importancias las más importantes eran dos condenados a muerte con franco que están vivos que desde el año 75 que eran 11 penas de muerte y dos cámaras las 10 lógicamente pero a mi me parece que aquí estamos en la casa de libro y es mucho mejor que en salas grandes y con importancias grandes porque tenemos que hablar como en una familia como tomando un café un raquí un raquí esta bebida tradicional de la mesa y hablando por este mi libro es un libro puedo decir que es un libro de mi vida porque por este libro yo pensaba hace años y años y el primer capítulo del libro yo lo había escrito hace 25 27 años pero este primer capítulo lo dejé al lado y no seguí escribiendo porque no me sentía libre para escribir lo que quiero escribir porque era una indicadura y yo escribiendo este primer capítulo pensaba que que ocurre con esas cosas que empecé a escribir y claro que una realidad que vivía en mi dentro era totalmente al contrario de que se pedía escribir en ese tiempo y por eso lo dejé para escribir en un otro momento claro mi sueño de mi vida era escribir porque yo primer cuento he escrito cuando tenía 13 años y se publicó en una revista por los niños después era periodista escribiendo no tanto pero robando el tiempo del periódico para escribir algo literario y al fin me raptaron en la política en la política en un personaje de mi novela la política no le di política pero política y es con doble sentido porque está bromeando brutalmente con la política y otro sentido es que pula es gallina esa maica dice que esa política es claro es como una gallina pero también dice que es hermana o gemela de ladronería de ladronería viene porque pensaba por este libro porque he pensado por este libro porque tenía recuerdos de mi infancia y dicen no sé si es correcto pero a mí me gusta que si preguntan a un escritor por su país de nacimiento más exacto es decir que el lugar de nacimiento de un escritor es su niñez y los recuerdos de mi niñez vivían en mí y vino un día para salir y cuando vino esto yo dije a mí mismo no dejas la política si no la dejas se va a perder la literatura se va a perder tu sueño de toda tu vida y así me sentí mtg escribir y la terminé claro que no quiero hablar tanto por mi libro porque si alguien de vosotros va a leerlo va a comprender que ha escrito pero quisiera decir algo de motivos que me pusieron en ese trabajo que me empujaron que me inspiraron para escribir yo pienso que la misión de literatura no es escribir por los héroes de la política o de la historia pero por las víctimas de la política por las víctimas de la historia y ese pueblo pequeño de 30 aldeas es una de las víctimas y era víctima hace muchos muchos años ante Cristo porque un día Dios decidió para distribuir los bienes de su mundo a la gente y avisó todo el mundo y vinieron a la casa del Dios gente de toda parte del mundo y todos bienes que tenía ríos bosques pan etcétera etcétera aquí distribuyó a todos y cuando terminó distribuyendo cosas vino un 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 hombre cansadísimo y le di a y tú quién eres yo soy un de dónde vienes de el fin del mundo y he viajado como nueve meses para venir aquí dame algo a mí y Dios dice que no tengo que darte no me quedo nada porque he distribuido todo pero no puedo regresarme a mi casa sin nada dame cual cosa que quieres y Dios tomó una piedra y le dije tómala y Gora es una parte geográfica de piedras ¿chama que piedra? sí sí esa leyenda vieja del Gora es muy muy real cuando la ves del Gora pero los Gora nos dicen que Dios le di una piedra y le dije que vosotros los Gora van a amar esa tierra de piedras mucho más que otros del mundo que tienen tantas riquezas y ese amor por su tierra de los Gora se expresa masivamente en las leyendas canciones de Gora y que canciones quien canta cantan las muchachas hoy en día las muchachas de las aldeas de Gora por la tarde cuando terminan sus trabajos se quedan antes de las puertas improvisan cantando pasan los jóvenes pero las muchachas cantan bromeando a uno diciendo a otro que guapo que eres y tantas cosas y así se enamoran uno a otro y están cantando y improvisan y improvisan cosas muy raras y claro que en sus canciones se parecen muy naturales disculpa cuando yo oigo y escribo las canciones de esas muchachas me acuerdo de los versos de Lorca porque como Lorca habla con la luna en sus versos también muchachas de mi aldea sin conocer Lorca hablan siempre con la luna con los pájaros con el agua con con flores con toda cosa una vez oí una mujer medio anciana tenía como 60 años diciendo a una otra mujer mujer oye has visto algo has oído algo raro que ocurrió en nuestra aldea en el prado de Beysel Beysel era un nombre nombre de un y dice que que ha ocurrido tres chicas tres muchachas de nuestra aldea descendieron la luna y bailaron desnudas con la luna en el prado de Beysel otra canción dice que la estrella me cayó en mi regazo y me quemó la regazo esas son son cosas que en canciones de las muchachas son muy muy vienen muy naturales y vino un día en años 50 y aquí empieza la novela vino un día que con orden del partido con orden de policía de estado todas las muchachas de aldea y en mi aldea en mi propia aldea eran 42 muchachas que se van al lejos de la aldea para construir voluntariamente un hidroeléctrico y tenían que trabajar allá tres meses en aquel entonces mi tío que era un hombre no culto tenía solo cuatro clases de escuela pero cada día escribía todo que ocurría en la aldea por 30 años ha escrito un diario más que 600 páginas y en un día de estos días de años 50 escribe qué triste es la aldea sin muchachas eso a mi me inspiró para escribir una novela que ocurre en una aldea sin muchachas y claro que el primer título título de trabajo de esa novela era la aldea sin muchachas pero después lo cambié en las hijas de Daniel no me necesitaba mucho fantasía ni imaginación para escribir esta novela porque tenía todo corría con mi sangre todo esto otra cosa por ejemplo un tío mío era enamorado con una muchacha a otro lado de la aldea y cuando se cerró la frontera él no le había dado todavía el anillo a la muchacha que tomó una manzana lo metió a nillo en la manzana y la echó al otro lado de la frontera esperando que después de un mes o de dos meses se abran las fronteras pero no se abrieron 40 años o otra cosa mi familia tenía un prado que tocó al otro lado de la frontera en otro estado y en este prado era un fuente fuente con agua muy buena y lo llamaban el fuente de ramo ramo era mi abuelo mi abuelo murió en 1948 y mi abuela murió en 1964 días antes de morir pidió un un vaso de agua del fuente de ramo pero ninguno de sus hijos y nietos no se atrevió a ir para tomar esa agua así era esa vida pero más importante es que la mayoría ha conocido de cerca que el partido comunista yo era comunista también pero así intento una vez embajadora de estados unidos en un coctel no me conocía en la política y me preguntó ¿por qué has sido miembro del partido comunista? y yo le diría ¿acaso de una mujer? ¿qué es eso? tenía en el periódico una mujer que escribía mucho peor que yo pero en la organización de miembros del partido sí decía que soy así así y no es nada y así yo me decidí para entrar en la organización para no dejar a esa mujer que habla mal después es el partido que intentaba crear un nuevo hombre con un hombre nuevo con características nuevas etcétera de un comunista como en diez valores de biblia sí sí el mandamiento pero pero este nuevo hombre no debía cantar como cantaban las muchachas antes siete puertas ese nuevo hombre no no debía hacer magia como hace Maika de la novela claro y tantas cosas y los granos en la novela y en la vida real que tenían que hacer no tenían nada nada en sus manos pero tenían solo una cosa resistir espiritualmente resistir con sus canciones con sus amores con sus leyendas y vivir así otra realidad dentro de realidad social que era en aquel entonces eso es más o menos lo que quería decir por mi novela y son las cosas que ya han escrito en mi novela por esta gente pero a mi me me encanta que los que han leído la novela en albanés también en bosniaco en turco en búlgaro en español ahora y eso lo di ayer también en su discurso secretaria general del instituto Cervantes que claro que es una historia de una aldea de una región pero en esa se condensa la historia de una nación entera y de una parte de las naciones de Europa sobre todo de Europa de esta y eso es para mi es más importante que la gente debe resistir para ser lo que son y no para cambiar y para que no cambien para ser hombre nuevo hombre así así etc etc esa resistencia espiritual es el el primer primer palabra de mi novela y quien va a leerla no se no se si va a estar de acuerdo conmigo pero yo estoy muy contento de estar aquí con nosotros y muchas gracias por haber venido muchas gracias a Vicente a Antonio claro que por María estoy diciendo por mil veces muchas gracias por ese trabajo que ha hecho porque claro la historia de trabajo mío con María es un poco también interesante porque María tiene las amigas en Albania traductoras de español y una de ella es también mi amiga y como no sé cinco o seis meses después de publicación de la novela me encontró en la calle y me dijo ah que mal hombre que eres has escrito una novela no me has avisado etc etc yo le dije por favor discúlpenme que voy a librería a comprar el libro y te voy a dar con pero los escritores son un poco tontos yo me olvidé eso y después de no sé cuánto tiempo le dije que ay Elsa bien que tengo un libro podarte el libro que había prometido hace un mes y ella me dijo ay hombre yo he leído la novela me gustó y le he mandado a María y le dije quién es esa María la genita y ella me dijo ay no la conoces cómo es posible que no conoces a María es traductora es mujer de Ramón a Ramón yo lo conocía pero no a María porque mucha gente dice ay tú eres esa mujer misteriosa y bien y sí me dijo yo le mandé la novela a María y si le gusta le dije que si te gusta puedes traducirlo y estuve en una conferencia en Washington y en tren viajando de Washington a Nueva York me viene un mensaje soy María así 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 he leído la novela etcétera etcétera y te pregunto por una palabra qué quiere decir Stratorex es una palabra Stratorex aquí es un tipo de flor que Maika esa anciana de 300 años la utiliza con esa flor es como drama así lo meten en agua y después bendiga a la gente a las muchachas cuando se fueron a acción etcétera etcétera yo le dije que es una coincidencia muy interesante y le dije que no sé cómo explicarte pero cuando me regreso a Almanya te voy a explicar y tenía un primo en Nueva York y dile a un taxista quiero ir a esa dirección y el taxista después de una hora me dijo ya estamos yo cuando salí del taxi en el patio de ese de ese mi primo en Nueva York vengo un Stratorex un un gran porque es un gran flor y lo hice una foto y le pregunté a mi primo y ese Stratorex ¿qué quiere aquí en Nueva York? tenía gran nostalgia por mi aldea y escribí a mi hermana que me manda semillas semillas y ya sembró aquí y ya ves como y en ese momento yo mandé a María que es ese Stratorex y así empezó esa colaboración muy fructuosa y gracias María por todo que ha hecho mi novela para que se lee en el idioma de Cervantes es que curiosamente eso que hace Maika que bendice el cura ahora lo hace con esa no sé cómo se llama porque eso ya te hay anticredical no tengo ni idea de nada de eso esas cosas redondinas pero antes se hacía entonces eso me hace que investigar y antes la bendición también se hacía con plantas claro y es el moco de pavo se llama el Stratorex o no sé tiene un montón porque es roja y es así eso es todo los diarios de tu tío y la voz del adolescente que narra la historia realmente tecen una trama narrativa un tucho de narrativa que es bastante bastante atractivo es bastante apasionante de cómo se va construyendo la historia a través de ese recuerdo del adolescente y de los diarios quiero decir que más allá o más acá de ese sentido general de la novela de salvar la memoria de ese pueblo y de esa resistencia hay una construcción literaria que es muy atractiva de la novela y luego la novela se llena de pequeñas historias por ejemplo no sé por ejemplo la vibración erótica de la adolescencia está muy bien dada y esta es historia de la bruja maga buena de Maika es decir es un hay algo alguna cosa algo algo en común con el mundo mágico de Macondo también como alguien ha señalado por eso se pelea contigo María María dice runco runco yo te lo mato pero no no pero digo hay alguna cosa hay alguna cosa solo alguna cosa pero eso no tiene que ver a ver cuando le han hecho reseñas a él han dicho el realismo mágico no 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 más 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 magia y más leyendas que hay en los balcanes no creo ni siquiera que haya ninguna parte es decir los balcanes es un crisol de culturas de pueblos y de todo claro no solo en la urbania en los años 80 todavía yo he estado en congresos donde hay lautares rapsodas cantando la épica legendaria claro es que se conserva ahí en esa zona es una cosa increíble o sea eso sí que ya es el colmo el colmo de la maravilla o sea es una cosa es un marrón un marrón porque eso son las cosas que la famosa herencia de mi compañero Ramón Sánchez Luis Arralde que su día habla con con Cristina con una editora que estaba en Siruela entonces oye venga vamos a hacer los cuentos y tal y luego nos salió y la épica y además yo tengo tengo ya no sé cuál y no tiene nada mentira cochina entonces viene Cristina cuando se muere Ramón oye que hay que publicar los cuentos que dice Ramón me dijo Ramón que tenía Dios no tiene nada diez años después los cuentos salieron de la vida de la tierra y la épica no y a ver la épica legendaria albanesa el lautar es una salmodia que es con una la lauta es una especie de o sea con una tiene una sola cuerda y lo han recogido los franciscanos a principios del siglo pasado escrito ya la épica escrita ya no es lo mismo que la épica cantada y además es que son poemas de diez mil versos que se van transmitiendo de 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 rapsoda en rapsoda y son memorísticos son analfabetos no saben o sea no está escrita como como se escribió el cantante mío Cizaquio la canción de Roldán o luego escribieron muchísimo después la Odisea y la Eliada ¿no? entonces ya primero ya es pero ahora el albanés es que ha nacido para para versificar es un idioma que es que le sale como churros parecen Lope de Vega o sea es que le sale es increíble entonces la mayoría de los versos son de casílabos que nosotros el de casílabo tenemos un poco Rubén Darío y tenemos a Becker del Salón en el Ángulo Oscuro pero no tenemos tenemos el romancero que es octosílabo pero el problema es que ese de casílabo aunque el verso que está escrito sea de cuatro cuando cantas tú lo alargas tres mil quinientos veinticinco tú alargas al hacer la salmodia puedes hacer el verso que quieras y entonces de pronto dices querido castellano querido castellano ¿por qué no escriben esto si no conoces los sílabos y entonces uno tiene el romancero o sea es un problema no veáis primer verso de uno de los poemas trim bitrima ya se le salía trim bitrima que tiene una fuerza y María dice a ver ¿qué digo yo aquí? bravo de bravos ya se le salía pero el trim no es bravo ni valeroso es paladín el concepto es paladín pero si decimos paladín de paladines ya se le salía me voy me voy entonces cuando cuando he hecho la primera versión de la épica me han dolido los deditos los deditos de hacer ¿cómo es lo hostia? no a ver es tela o sea es un proyecto ya veremos si sale o sea tengo que estar segura que aquello pero luego es otro reto pero ¿qué reto es este? este es más lío en los años 30 dos norteamericanos maravillosos Lor Lor y que no me acuerdo del otro y Parry van a los Balcanes van a Yugoslavia y recogen la épica que oyen en Bosnia y los cantantes eran bilingües y eran procedentes de Albania pero cantaban en serbocroata entonces aparece que la épica yugoslava o sea hacen un estudio hacen un estudio de la cuestión homérica que es ¿cómo se transmitió la orisea y la iliada? y entonces a través de eso hacen toda una teoría sobre cómo se transmitió la épica nuestro Menéndez Pelayo Pidal que me dice que los Melio con los Menéndez te habla cuando hace el estudio del Romance y tal de la épica yugoslava y entonces ahí María dice una leche a ver un momento hay épica yugoslava bueno pero incluso dice Malagme una vez ¿cómo puede haber épica en Grecia y épica en Yugoslavia y estos que están aquí en el medio? claro como nadie la recogió no tener nada entonces es un reto como no sé si me explico dices un momento o sea igual que cuando creyeron que se moría la voz del Alban y se le palla un momento pero claro es un Cristo imagínense en qué pollón me puedo meter entonces el otro día yo hice como Oscar Rata O'Hara en Oviedo dije a pesar de que vienen a mí o tuve que hacerle el lío de los cuentos o Vicente me saca de casa y me hace ir a las cosas de los traductores me dije a Oviedo pongo por testigo que antes de los 75 años o he hecho la épica o no la publico así me quedan cuatro años pero mientras tanto si estoy en Málaga me voy al baño no sé que ya veremos ya veremos no os cuento esto porque es un marrón es un marrón que me he buscado yo no que me dejó en herencia en el Amanet un colega de este señor que era también presidente de la asociación de traductores esto es lo que hacen los presidentes de las asociaciones de traductores hoy lo primero que le he preguntado es qué pasa con el griego en Málaga porque todo hay en la radio no sé qué se habla de griego y se habla en todo el mundo de Vicente que es el que ha formado a los traductores de griego para todos digo ¿qué va a pasar? María Giovanna ¿qué va a pasar querida? bueno ¿por qué no vais a salvar ni a alguien a vivir? es una voz pero es marrón o sea por eso a mí cada vez que hacemos también me vende la moto de no María va a hacer la épica no sé qué todo el mundo la épica y las dos novelas esta novela que estamos tratando hoy es la primera de una trilogía la otra dos que es fácil la narrativa es otra la narrativa la narrativa está sin traducir claro está sin traducir en bosniaco se traducieron las tres en turco las dos la están traduciendo la tercera sí pero a nosotros el murciélago de la tercera novela de la trilogía claro además yo hice una traducción mucho mejor que la que puso el del título en albanés los murciélagos se llaman algo tan fantástico como los desnudos de la noche los murciélagos tienen solo una eso una piel todos dicen que entró en mi casa o en mi habitación un desnudo de la noche es maravilloso y entonces yo le decía en lugar de ponerle el día de murciélagos o la no ¿cómo se llama? porque el título de la novela era los días de los murciélagos pero en albanés es los días de los desnudos de la noche bueno si los traductores literarios pudiéramos hacer a veces traducción literal quedaría mejor claro yo decía no los desnudos como días de la noche o algo así ahora nos cargamos a los murciélagos y ya está pero es que la mariquita la mariquita se llama la novia de Pascua si se pudiera hacer traducción en griego se llama Pascualita Pascualita y el murciélagos se llama Niccerida que podríamos traducirlo como la piel de la noche ah también que maravilla esta novela segunda novela porque las idas de las nieblas tienen un tiempo empiezan cosas de como mil años antes con los bogomilos para venir a los años cincuenta hay un tiempo tan largo en el sujeto de la novela pero en los días de los desnudos de la noche todo ocurre dentro de seis días y que es porque tomo algo de primera a la segunda por ejemplo hay personajes que viven también en las idas de la niebla y después en la segunda novela y en la tercera novela pero esa segunda en seis días ocurre algo muy raro el primer ministro del estado ordena al microbiólogo más famoso del país que había estudiado en Francia en el instituto Pasteur por la microbiología y le dije que vas a ir a Bucuena a esta aldea que es también de esa novela que hay una enfermedad muy rara y no sabemos de qué viene y por qué es y el microbiólogo va a esa aldea y durante seis días analiza las cosas por qué cuáles son señales de esa enfermedad tienen fiebre o no etcétera etcétera si son infectados de los centros poquitos poquitos no de los piojos pulgas pulgas piojos piojos la rapata la salma perdimos perdimos la garrapata incluso de la rabia que también te puedan transmitir la rabia y hace análisis de todos perros de de aldeas y hay algo de así así y al fin descubre una cosa pero inicialmente no se atreve a decir pero al fin se atreve y dice que esta aldea no tiene ninguna enfermedad pero está sufriendo prohibimiento de la muerte y por qué porque los jóvenes cada noche según la tradición de Gora cuando toda la aldea sabe que ese joven ese chico está enamorado con esa chica sabe también su familia y la familia de la chica de la muchacha construye escaleras y le pone debajo de la ventana de la habitación donde duermes la hija y viene el joven enamorado pone las escaleras y se sube a la ventana para hablar y es una tradición secular por ejemplo cuando era niño he preguntado a mi madre mi padre venía a tu ventana cuando era joven si venía pero era un vagabundo me dijo y por qué yo pensé que tipo de vagabundo era mi padre y dice que mi madre le ponía leche caldo en la ventana para que se descalente como se dice y él venía con una pipa de hierba o de una caña y le bebía todo el leche y mi madre me decía ay que eso pero como era el régimen de la frontera los soldados prohibieron que a las 8 de la tarde se quiera todo nadie debe salir fuera y por no salir fuera se acabó el amor y empezó esa enfermedad y como descubrió el microbiólogo esto porque al fin de 6 días él se enteró que esa enfermedad no la tienen viejos no la tienen ni mujeres ni hombres ni niños solo jóvenes y por qué ocurre ocurre porque le han prohibido el amor vamos pues yo yo si te quería decir una cosa a mí este libro lo he empezado a leer me falta el final me he quedado con el olor de membrillo porque muchas veces me quedo ahí porque muchas veces algunas historias pues necesito que el final sea me busque el espacio y el sitio para terminar lo de leer me ha gustado escucharte cuando dijo lo de la piedra hay un momento en que se utiliza una piedra para poner un corán y hacer un pasto porque la piedra no se pudre como la hierba no 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 porque eso es hay el principio y ese ese lenguaje que se tiene el protagonista y todos los demás con la naturaleza que yo creo que está innato que no se que no que no se tiene no se enseña en las escuelas sino en el en el vivir mirando y observando la naturaleza está al principio y que además que para mí me dijo Inmaculada ándate con cuidado porque esta novela va a sacudirte porque dice me hallaba inmenso en un sueño tan extraño aquella fría mañana de invierno cuando el día aún temía abrir sus ojos que me hacía tiritar a pesar de encontrarme junto a una enorme hoguera eso le escribe alguien que pasado 57 años lo sigue sintiendo en su piel hace poco en una presentación de otra novela dijeron que el protagonista ya nació con las suelas desgastadas yo creo que la persona que escribe aquí esta novela ya venía con las suelas desgastadas porque tiene una conciencia del bien y del mal que no que no censura simplemente contempla es observador siempre está preguntando y muchas veces la pregunta y él mismo se contesta está bajo la sabia la bruja que muchas veces que simplemente con la mirada ya le da la contestación y el niño lo escucha porque lo escucha con los oídos del corazón y hay una sabiduría que que porque con lo que voy a leer no se va no voy a descripar nada pero dice porque es él él no quiere hacer daño pero tampoco se puede quedar con todo lo que ve entonces intenta cuando el periodo de la juventud tiene una enfermedad porque se le rompe el corazón no pueden manifestar ¿no? y se buscan otros atajos y el niño ve un momento y le dice pero bueno este ¿por qué está haciendo esto? porque le privan le hay y le privan de que bueno hay un toque de queda hay una cosa también muy bonita y después termino es como de forma caprichosa se forma la frontera según como sopra la política por desgracia esta novela se podría escribir ahora con nombres y apellidos con con situaciones geográficas ¿no? también es una novela en la que por desgracia también la mujer a pesar de que aquí hay una hay un respeto por la sabiduría también se utiliza como mercancía el marido la llamaba ella no le ponía nombre ¿por qué? porque si le ponía un nombre ya le daba una identidad ya le daba un espacio ¿no? unos derechos le llamaban ella y llegaba un momento en el que ya nadie sabía ni cómo se llamaba se murió el marido y ella es ella ¿no? entonces con el tema de la delicadeza porque es que la verdad es que no tiene desperdicio porque hay palabras como que no sé si es zorro es algo que saca y utiliza la palabra malta no sé si es zorro la rapidez de una malta es un la malta es verdad ahora sí 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 es que claro también hay otra bueno no pobrecita vale una musara bueno pero hay hay una hay una con el tema del diario muchas partes la he dejado tenía miedo copié lo que me pareció lo más bonito eso es un decir porque en realidad no había nada bonito pero como me dijiste que era interesante y ya no sigo leyendo más entonces ahí ahí te das cuenta de que el la voz del niño no va a dejar indiferente a nadie de que lo lea ¿sabes? y y hombre explica cosas muy duras pero bueno es la realidad y lo más lindo es que que te pueden quitar todo pero tu identidad no entonces para mí es un placer de haber leído las hijas de la niebla que por cierto la niebla también tiene mucho protagonismo aquí y ese lenguaje tan lindo los lamento hizo que rompiese rompiera el río en dos o sea hay hay frases lo mismo que te sacó esa es tuya todo todo lo que están diciendo es bueno es la autoría de María efectivamente en Albanés también pues pues bueno 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 pues 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 entonces te lo agradezco porque no cariño pero fíjate ahora reconozco lo que me habéis dicho que le he hecho una buena traducción porque tú estás leyendo a Nami y yo estoy ahí en la zapadita y te he traído sí porque verás porque ese tema poético lo he escuchado en lo poco que él ha dicho sí claro pero en Albanés tú tú le has le has podido me lo has podido transmitir muy bien porque mirando no 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 muy bien muy bien muy bien trabajo porque podía sonar bueno y como soy la única no no porque mira mira María Esperanza que tienes un segundo nombre que por cierto tengo tres en Albania me llamaba Carmen porque estaba en la clandestinidad me llaman Esperanza en Asturias y en el mundo mundial no tengo problema te voy a llamar lo que quieras mira sí que has hecho una buena traducción porque no has hecho una traducción de palabras escritas sino de los sentimientos de él eso eso sí eso sí que ha sido una buena traducción muchísimas gracias porque ahora me has convencido y además tengo que decirte que una de las cosas que me gustó mucho y me claro curiosidad yo en los años 80 quizás te tuve que escuchar en la radio claro porque habla tirana habla tirana porque le escuchaba radio Moscú radio Pekín radio entonces a lo mejor a lo mejor con 18 no ya lo sé digo no pero es la cultura de esas radios sí sí bueno para mí me salvó esa cultura el hecho de escuchar desde Europa programas para España era una delicia yo estuve del 80 al 84 cuatro yo sé que estuve hasta el 86 87 porque tengo algunas cosas ¿no? y bueno yo me gustaría y animo a que escriba la desnudez de la noche y lo otro ¿vale? porque porque me me ha sorprendido muy muy gratamente o sea yo he ido señalando y yo digo mira me voy a dejar sin saber que voy a señalar sin saber lo que voy a a a subrayar porque a pesar de la dureza hay una gran sensibilidad hay un gran respeto por tu historia que es lo importante ¿eh? porque hay que conocer las luces y las sombras porque es lo que hace al pueblo tuyo existir la verdad es que ha sido un placer un poco de humor sí, sí, sí sí, sí bueno bueno el menú nada más que con lo del menú que no no, no, no 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 pero lo del menú que se festeja para una cosa pero utiliza no, no, no lo que tengo que decir es que hay que comprarlo porque es este es el momento de comprarlo y de firmarlo porque es es un libro que transporta yo tengo yo tengo mira sé sé que aquí hay un chico Pedro que estuvo en Albania y sé que el leer este libro también le va a comprender los paisajes ya no solamente los paisajes humanos que hay en Albania la verdad que ha sido un placer de verdad muchísimas gracias un placer gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias